¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les mando un beso enorme. Es muy temprano por la mañana, vine a un mercado, que es el mercado de Coyoacán, a comprar pues todo lo necesario para hacer la ofrenda del Día de Muertos. El primero de noviembre celebramos a los difuntos pequeños, a los difuntos jóvenes, a los niños que perdieron la vida, y el 2 de noviembre celebramos a los difuntos adultos. Vine a comprar todo lo necesario aquí a Coyoacán, que la verdad es un lugar que me encanta. Miren, esta es la Catedral de Coyoacán. Hoy están viendo un Coyoacán muy tranquilo, pueden ver muchos turistas, es realmente muy tranquilo. Pero este fin de semana está llenísimo de cosas que hacer, de cosas deliciosas que comer. Así que los invito a que visiten México, como siempre lo digo. Si son mexicanos, vengan, si viven en la Ciudad de México, vengan a Coyoacán, que la verdad es que es uno de los lugares que más me gusta de la Ciudad de México. Y bueno, si son extranjeros, vengan a visitar México y no se pierdan la oportunidad de conocer Coyoacán. Así que bueno, acompáñenme de compras, de comprar todo lo necesario para la ofrenda. Vamos. Miren, este es un mercadito. Creo que es demasiado temprano. Un mercadito en donde, uy, en donde yo creo que sí me voy a echar como una quesadilla. Jugos de todo. Uy, miren, jugos, esquimos. Yo me acuerdo de cuando yo estaba chava, más chava todavía. Me encantaban los esquimos, que es como leche con chocolate y plátano. Bueno, pues ya estamos en el mercado de Coyoacán. Y aquí hay de todo para comprar. Aquí está la flor de cempasuchi. Y no puede faltar en un altar de muertos. No tocar, se mueve con el temblor. No, bueno, aquí tienen una mega party, ¿eh? Todos los monstruos. Todos los monstruos y fantasmas y calacas. ¡Auxilio! Este es el folclore de nuestros mercados. En México. La verdad es que muchas veces, pues, por tiempos o por el día a día, no nos damos la oportunidad tanto de consumir también, claro, en mercados mexicanos, como venir a vivir el folclore y encuentras cosas de primera calidad. Frutas, verduras, miren todo este colorido. ¿Es esta? Sí. Esa es de araña. Ah, pero es así. Estas sí son caprinas. O sea, como para el altar del día muertos. Por esto. ¿Se compra uno de estas cositas? Sí. Ajá. Se prende aquí en la orilla. Ajá. En la orilla. Ok. Y eso ya caliente quema el copal. Ya quema el copal. Y su poquito se va deshaciendo. Ajá. Y es igual poner así, a poner ya el incienso tal cual de copal? No, ¿verdad? Es igual que tenga simbaritas. Es lo mismo, igual. O sea, ¿qué será mejor para el altar? Las calabritas de dulce, de azúcar. ¿Y dónde les pones el nombre? De aquí. Sí, vamos. El de It yo creo que va a ser mejor de la mayoría de la gente, de los chavos, se van a desglosar de It este año. Bueno, claro, también existe la versión light, de amaranto, para los que dicen, ay, no, no puedo comer calabrita de día de muertos. Pues esta está buena. Es versión light, de amaranto. Es que no lo hagan. No, pero también. Huelen a muerto. ¿Eso es el centro durante todo el año o solo en esta época? Todo el año. Todo el año. Vean por favor. La banda de rock, el mariachi, la policía. A ver. Estas son las jeans. No me van a dejar mentir, pero son cinco. Igual de guapas que las jeans. Un besito a las jeans que vamos a estar. Todo esto es hecho a mano, tradición mexicana, artesanía mexicana. Lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. Y como me gustó. Tampasúchil. El diente de león. Y de que otros, lo explican. de tantas ganas que tenemos de trabajar como hemos adornado bueno, lo que acabo de decir una gran persona que trabaja mucho y que lo representa en su novela, en su papel muchas gracias, pues mucho éxito y que mucho trabajo y mucho conmigo no más por favor, no me hagas esto que no nos haga eso, que no nos haga eso mejor que entrega a otra persona que a que vengan todos no, claro si viene no lo deja ni caminar el muchacho, la verdad, ¿verdad? Mario, por favor es tu trabajo y al contrario te agradezco el uso porque eso que me diste pilón y demás, eso te lo agradezco muchas gracias oye, tú bueno te encanta pero que se vea la cintura que se marque la... por adentro, no, por adentro de la chamada bueno, yo feliz vean el cuerpazo que tiene aquí la gerardín oigan, está increíble está increíble muchas gracias vete, foto, foto pancito de muerto este es de ajonjolí y el tradicional de azúcar entonces para la alfrenta le decían que tienen que ser chiquitos tengo de haba de chicharón tengo hambre estás de antojada, ¿verdad? pero todo es que Pablo no me deja comer nada o sea, como él está a dieta siempre nunca me deja comer nada miren miren nada más que delicia a ver estos son son tlacoyos, ¿no? de raquazón de haba de frijolito bueno, pues me voy a llevar unos mini tamalitos de fresa gracias pues ya vámonos por favor no puedo más de shopping gracias te llevas flores llevo de todo ¿qué tal? no les dan muchísima envidia es como cuando salen, ¿no? las, este acá las socialites o las millonarias con sus bolsos así de diseñador pues ahora yo voy saliendo oye, modelanos modelanos tu mandil modelanos tu mandil ¿qué tal? mi mandil está increíble un regalito aquí del mercado de Coyote gracias gracias bueno niñas todo esto que ya ven aquí es que hoy ¿te acuerdan que les dije que había ido al mercado a comprar pues cosas para que hiciéramos el altar de muertos ¿se acuerdan? bueno, ¿a quién le vamos a dar el altar de, 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 en homenaje del día de muertos? ¿a quién? él, a mi abuela Elsie ajá el Risa ajá copal el copal es un incienso que, que es especial para este tipo, pues de ofrendas, ¿no? veladoras, flor de zempasuchil, por ejemplo también, bueno, las calaveritas que aquí les ponimos, les pusimos las vamos a empezar porque si no, estas niñas van a acabar con todo bueno, a ver, primero vamos a poner esto de, como de mantelito con mucho cuidado porque se puede romper ¿dónde han puesto? ¡de derecho! ¿aquí? ¿o arriba o abajo? ¿derecha o izquierda? cuéntales, cuéntales quién es la abuela Elisa es la, abuela Elisa es la mamá es la mamá de mi papá y ella murió cuando era muy joven, ¿verdad? cuando papá cuando mi papá tenía 9 años así es, así que siempre la recordamos, siempre la tenemos en un altar nunca la llegué a conocer sí, no, pues no la llegamos a conocer pero ella siempre nos está cuidando, ¿verdad mi amor? bueno, ahora Miranda, tú cuéntales quiénes son ellos allá, vente, acá de este lado bueno, entonces, acá tú explícales, cuéntales ok, este ella es mi bisabuela Carmen Carmen es la mamá de mi abuelo no, la mamá de tu abuela Elsie sí Elsie, de tu abuela Elisa Elisa entonces, aquí está mi papá abuela Elisa aquí está mi mamá como Elisa yo yo, yo solo yo ¿por qué te pusieron Elisa? te pusimos Elisa porque para recordar a mi abuela Elisa solo que mi nombre se escribió con doble S con la de ella con una S vale ahora, Miranda tráeme por favor la foto de la abuela Elisa y tú Elsie perdón Elsie y tú Elisa tráeme las calaveritas esta foto la tomamos cuando Elisa tenía no sé dos meses de edad más o menos y bueno está el bisabuelo Antonio y la bisabuela Carmen que son bisabuelos de mis hijas y son abuelos maternos de Gabriel ella es la abuela Elsie cuéntales de la abuela Elsie mi abuela Elsie la última vez que la vi este ¿cómo fue? fue cuando en Querétaro ¿te acuerdas? ajá donde era ahí un parque así sí sí ¿verdad? que fuimos a visitarla y a vivir en Querétaro cuidado mi amorcito así 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 y la verdad es que la queríamos mucho ella venía temporadas con nosotros también a estar con las niñas que era muy buena aparte de guapísima miren qué tal de guapa era mi abuela pues la verdad es que fue una mujer de la que aprendí muchísimo ella pues siempre me dio su amor sus consejos me escuchaba pasó etapas muy lindas conmigo etapas también difíciles y complicadas siempre sus consejos fueron muy atinados abuela en memoria a los niños víctimas del sismo del 2017 19 de septiembre del 2017 ¿verdad? ¿para quién es esta? lo vamos a hacer en memoria de quién mami de los niños que fallecen así es ¿por qué no hay una de Miranda? porque las calaveritas son para los difuntos mami los que desafortunadamente ya no están con nosotros no pero es que este no es de Elisa tu hermana este es de Elisa tu abuela falta aquí tamarindo un ate también ate de guayaba con cajeta nos hace falta poner la flor de sempasuchi nos hace falta poner también los incenciarios con copal ¿qué tal? ¿cómo va quedando? no somos expertos pero bueno aquí tenemos pues en memoria a los niños aquí tenemos a la abuela Elsie a los abuelos y a la abuela Elisa Elisa miren qué bonito niñas bueno pues hoy 31 de octubre en realidad lo que la gente hace pues adoptando un poco las costumbres gringas ¿no? es pues lo de Halloween y los niños se disfrazan pero nosotros lo que estamos haciendo como ya les dije es el 1 de noviembre pues se festejan se recuerdan se celebran a los difuntos pequeños a los niños y el 2 de noviembre a los difuntos adultos así que eso es lo que estamos haciendo aquí en casa un poco exaltando las tradiciones mexicanas de nuestro país haciendo un homenaje pues bueno tal vez no es la ofrenda más bonita o más sostentosa pero pues definitivamente está hecha con muchísimo amor bueno por fin terminamos gracias por acompañarnos la verdad es que pues a nosotros nos encantó nuestra ofrenda de ademuertos gracias a todos los abuelos bueno pues por permitirnos rendirles este homenaje y bueno gracias a ustedes por acompañarnos ya saben si les gustó denle like compartan y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse